Conexión Panica Después de un año de duro trabajo Todos necesitamos un descanso Se va a ver a mí, no corre, no nos verá Ahora sí, luego de tanto es corto Me puede ser que no nos quedan cortos Cuando pensamos, no sé a los que hasta los Escudad, aquí lo van y ya Para nuestros amigos, no querrán cantar Escudad, aquí lo van y ya Nos botan a hacer menos Podrían los ojos ni la creeré Cantaré con nosotros No quiero una rola Esta es por la moda Música Compartilando libros con ordenador Aprenderemos matemáticas Mejor Con el cemento y el agua Volpe de rato Estudad, aquí lo van y ya Para nuestros amigos, no querrán cantar Estudad, aquí lo van y ya No botan a hacer menos Podrían los ojos ni la creeré Cantaré con nosotros No quiero una rola Esta es por la moda Música 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 Para nuestros amigos, no querrán cantar Estudad, aquí lo van y ya No botan a hacer menos Podrían los ojos ni la creeré Cantaré con nosotros No quiero una rola ¡Esa es toda mola! ¡Esa es toda mola!